Mucho optimismo respecto de lo que podemos hacer hacia el futuro. El eje del discurso estuvo puesto en el futuro, en la mirada hacia los jóvenes, que son el futuro, y en la búsqueda de satisfacer sus anhelos y de dejar planteadas políticas públicas que permitan tener en cuenta sus miradas. Así que generación de empleo, generación de recursos, nuevas inversiones. La obra pública la resumimos en un informe que les entregamos a cada uno y cada uno de los legisladores. Y además, también publicamos hoy un libro sobre la estrategia gubernamental sobre el cambio climático y somos la primera provincia del país en tener su libro publicado del plan estratégico. Así que, mucho optimismo, muy buena la jornada. En principio, un detalle muy pormenorizado de todas las actividades que viene realizando la provincia a lo largo y a lo ancho del territorio. Obviamente, con su correlato en Fernández Oro, que es mi localidad, en la cual la obra pública provincial es muy importante, motorizadora de la economía, y que además ha venido a saldar deudas históricas en nuestra localidad, como es el nuevo hospital, como es la primer toma de agua, como es el tratamiento cloacal de toda la ciudad. Así que, importante en ese sentido. Así que lo que hemos venido trabajando estos tres años en conjunto con la provincia, un poco lo que mencionó de las obras. Lo más importante hoy, creo, en la provincia, tiene que ver con desarrollar toda nuestra capacidad productiva. Me parece que hablar de hidrógeno verde, hablar de todo lo que significa la explotación de hidrocarburos, hablar de la fruticultura, hablar de la pesca, hablar de todos los recursos del turismo, de todos los recursos tan importantes que tiene nuestra provincia, me quedo con la última referencia que hizo la gobernadora de que sigamos trabajando por una provincia próspera, pujante, protagonista en el país, que creo que tenemos todas las condiciones naturales para hacerlo. Tenemos que aplicar todos nuestros esfuerzos para aprovechar el máximo nuestro potencial. Creo que fue un discurso muy bueno porque nos permitió repasar la realidad de la provincia y también ver cómo nos proyectamos. Hay proyectos a mediano y largo plazo y quienes estamos en la conducción de nuestros pueblos trabajamos a partir de este discurso siempre. Así que, bueno, un discurso que nos da certezas del camino que se está siguiendo, que nos motiva a trabajar sin pausa con los desafíos de las generaciones de hoy y del futuro y también, obviamente, con los que nos reclama el medio ambiente, con lo que nos reclaman nuestros pueblos en cuanto a la generación de trabajo, en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías. Así que, bueno, siempre en sintonía, siempre realmente uno, por lo menos en mi caso, cuando escucho el discurso de la gobernadora, afirmo y reafirmo que vamos trabajando en el mismo sentido y eso reconforta y motiva. La verdad que un gran proyecto de gobierno con una fuerte visión de futuro, creo que lo ha dejado plasmado desde el inicio, un proyecto de provincia que se desea, mirando al futuro, de integración, de transversalidad, con una mirada muy puesta en el medio ambiente, como un gran sustentador de todas las políticas que es el planeta en el cual vivimos y, por sobre todas las cosas, el trabajo articulado y mancomunado que venimos haciendo. Así que creo que resume todo el proyecto de esta provincia y también la visión a futuro que tenemos. Bueno, en materia de seguridad, hizo una síntesis de estadístico, creo que eso, más allá, siempre digo, hablar de cifras es sensible y, como también lo dijo, cada caso y cada hecho tiene que ser abordado. También debemos reconocer que en los últimos 10 años la provincia, además del crecimiento poblacional, ha mostrado cifras descendientes. Creo que eso habla de una provincia en sí, no habla solamente de una gestión de seguridad, habla de un proyecto íntegro de 10 años. Creo que también es importante que todo este proyecto ha incluido innovación, tecnología y un gran proyecto todo lo que resta de este año para seguir trabajando y además también seguir trabajando fuertemente en narcotráfico, que es una política que también ha dado muy buenos resultados en los últimos años.